Música Buenas buenas muchachitas de Top, aquí FDXX78 trayendo un nuevo video En este caso el Top 6 de Valkyrias con las cuales deberías comenzar en el Honkai en el parche 3.3 O sea, una buena elección por las cuales tirar y conseguir su equipo de ser posible Si no, desbloquearlas o subirlos a su rango correspondiente Cabe aclarar que esto es un Top por parte de la comunidad china Y que yo se lo paso en español y doy mi propia opinión personal También la cual coincido bastante con todo lo estipulado y los tips y los puntos que voy a dar sobre cada Valkyria Además agregué los míos personales basados en mi experiencia Así que valórenlo como gusten En la descripción tendrán el link a la fuente original por si quieren chequearlo Y también al video de roles para los que no sepan los roles que estamos nombrando en las explicaciones Ya que son términos básicos que damos por sentado Bien, comencemos Fugua Shadow Knight Es una Valkyria que tenemos hace bastante tiempo No es la más veterana del Top Pero se hizo un gran renombre Una gran habilidad Normalmente siempre estaba en los Top Tiers De lo que corresponde a daño elemental Tiene una buena reducción de daño Se usa bastante en lo que sería el Quantum Abyss Y el Dirac Sea Abyss Ya que dentro de todo tiene un rendimiento bastante estable Si tuviéramos que ponerle una valoración del 1 al 10 En cuanto a la estabilidad durante todos los tipos de Abyss y todos los pisos Diríamos que sería un 7, un 8 El bajo costo de su Ultimate Es una gran elección para usarla Simplemente por el hecho de que destroza Y prácticamente se potencia Y comienza con su Mura, 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 mura Para algunos de los que ven yoyos Entenderán la referencia También Entra en el Top Porque Tiene una baja dependencia de su equipo Se puede armar muy bien de manera Free to Play Darwin O Shigure cuando estás empezando Hasta se puede armar una build usando los armas de Raid Bastante fácil de armar Al menos al comienzo Después se lo pueden armar Con el guante de gacha O con monete A su gusto Lo que sí Que tenemos algo en contra Es que es algo difícil de dominar Así que ténganlo en cuenta Para los principiantes A los quienes están enfocados a este video Obviamente, ¿no? Y punto a favor Es que es farmeable sus fragmentos en el Witch Corridor Parche 3.3 Top Número 5 Himeco Black Ross Black Ross La más veterana de este top De este tier De lo que quieran decirle En realidad es un top No es un tier en sí Una de las Valkyrias Elementales Más Ancestrales Dentro de las versiones Creo que ya estaba En las primeras versiones Sí Ya en el global De lanzamiento Ya debería haber estado Si no recuerdo mal Y la verdad que yo la tenía Y era una bestia Dominaba Podía estar en el top 100 Tranquilamente con ella Y ni siquiera la tenía bien armada Así que es una bestia Y en doble S Pero uff Se desbloquea su potencial Pero Hasta de manera free to play La podés equipar Cuando la tenés en SS Es increíble Tiene muy buena compatibilidad Entre todas sus habilidades La potenciación Hacia enemigos Que están En ignición Genera ignición Hace un gran daño De elemento fuego Muy buena Muy buena combinación De habilidades Para que ella sea Autosuficiente Y no dependa De tener supports Se le puede poner Supports de daño Elemental de fuego Claramente se puede poner Pero no No lo necesita Ella puede con todo También su ultimate Se activa como Muy baja ASP Lo cual viene genial Porque te da un control Completo sobre tus habilidades Aparte de que genera La ignición A los enemigos cercanos Así que muy útil Y mucho control de zona Te otorga También se puede usar Su arma de ray La espada Las llamas Y en conjunto De Teg Si la llegas a tener Puedes sacar Muy buen potencial De ella No tiene problemas En destrozar A ningún tipo de jefe Prácticamente En empezar A lo del abyss Y se puede conseguir Con el huevo del deseo Así que es una excelente elección Con los cuales Podrías empezar En el juego Top número 4 Rosalilla Molotov Cherry Posee buenos Debuff Y un buen crítico Eso lo doy Por verificado Lo he probado Con diferentes builds Y al crítico Muy bueno He llegado Por momentos A tener unos críticos Todo el tiempo Constantes Muy brutales Encima que lo vas atrayendo Con tu Cuando estás girando Lo vas atrayendo Hacia el centro Y aparte aplicas stun Muy buena La combinación De habilidades Que ella misma tiene Cuando está haciendo eso Si se lo complementa Con Lilia Blueberry Beats Aumenta su potencial Claramente Y también tiene Un buen rendimiento En el abyss En especial Si lo combinamos Con Blueberry Beats Y empezamos a hacer El juego Con las QT Y bueno El congelamiento Por ejemplo Del Blueberry Beats Que tiene Y otras cosas más Y si le aplicamos Supports Como Bronia Rework También Podemos hacer un team En base a ella Tranquilamente Incluso Contra los jefes Se defiende Se defiende Bastante bien Con su constante DPS Que tiene Tiene un DPS Mayor de la media O sea Si pusiéramos Una tabla Como hablamos De Shadow Knight Del 1 al 10 En la estabilidad De daño Sería un 7 Al menos Y se puede formar En el Witch Corridor Bien Top Número 3 Rita Argent Knight Artemis Su habilidad De congelar Y mantener El control En los jefes La hace muy especial De hecho Es increíble Como congela Tanto a los jefes Como a sus jefes Tiene un potencial Increíble En Memorial Por este punto Si se la apoya Puede hacer Destrozos Su bonificación De daño También Le da un plus Que la convierten En un Gran personaje De daño elemental Y Cabe destacar Que tiene una gran movilidad O sea Se mueve Y se desplaza Muy rápido En el mapa Por lo tanto Tiene un mayor control De zona Debido a esta misma movilidad Que estamos hablando Top Número 2 Mi Valkyria favorita Hercer of the Boy Bien No hace falta mirar La descripción Yo ya se lo puedo decir De memoria Todo el potencial Que tiene mi querida Kianita Tuna Es una de las mejores Personajes De daño físico Existentes En el juego Si tenés su set Se vuelve todavía Más destructiva Para competir En rankings Si o si Necesitas tener Las Kios de Boy Al menos para el memorial Puedes variar con áreas Para lo que es el Abyss Según la situación Y bueno Después contra los jefes Del Abyss Volvés a usar las Kios de Boy Se la puede armar De free to play De manera free to play Pero bueno Su potencial Está en el arma O sea Mientras mejor sea El arma que tengas Mejor va a ir la cosa Las estigmas free Que hay actualmente Ayudan Pero no se comparan A su set insignia Porque la habilidad Las bonificaciones A su estado Herger Y demás cosas Están a otro nivel También lo que Es muy útil Que bueno Cuando hacen la evasión Se ve que tienen un campo Pero cuando hacen la segunda evasión Aumenta su velocidad Entonces Pa 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 Su DPS por segundo Aumenta muchísimo más Lo cual en el Abyss Es bastante útil Porque estás bastante tiempo Esquivando en el Abyss Entonces Cada vez Son mucho más rápido Más constante El daño de DPS Y se convierte en una bestia Y spameadora de ultis En ciertos momentos Y ocasiones También Si no la usas como main DPS La puedes usar Como un personaje de mecánica O de support Como ya he hablado En otros streamings Y para los que no sepan De los roles Hay un video de roles En la descripción Como dije al principio del video Y bueno Es imbatible En el campo de daño físico Al menos de momento Se convirtió en la mejor Valkyria de daño físico Y lo cual nos lleva A hablar a la top 1 La mejor Valkyria De daño elemental De momento Top número 1 Bronia Herger of Reason O Cyber Angel Como su traje de batalla A pesar de su nerfeo Previo al lanzamiento Rompió los rankings En el memorial Y el abyss La veías en todas las composiciones Ahí Congelando jefes Aprovechando su pasiva Haciendo el daño constante De su ataque De continuo O de combo Como quieran decirle Entre Esas habilidades Que congelaban Y aparte Su daño elemental Puff Disparaba para arriba Lo que era el DPS Constante de ella Tristemente A diferencia de Herger of the Boy No puede cumplir Otros roles Como support O de mecánica Es un personaje Enfocado a main DPS Por lo tanto Tiene que estar Todo el tiempo peleando La podemos supportear De diferentes maneras Pero la idea Es que ella esté haciendo Todo el tiempo El daño Lo mismo Para el avi Lo mismo Para el memoria Lo mismo Para cualquier modo De juego Ella tiene que estar Haciendo el daño Si cambiamos de personaje Es porque vamos a Hacer alguna cosa Por ejemplo Vamos No sé Con Quien a Scorpion Vamos Regrupamos A los personajes Cambiamos No sé A algún otro personaje Le aplicamos Un debuff A los enemigos Que están concentrados Y agrupados Y después Vamos con Herger of the Boy Y empezamos a destrozar Todo lo que se nos cruzó En el camino Y que está Agrupado previamente Esa es la idea De usarlo Y En su rango S Se defiende Muchísimo De hecho Al punto de que Le pone a la par A Herger of the Boy En donde hay competencias Con enemigos Donde no Ninguna de las dos Tiene un beneficio en sí Y estamos hablando De Herger of the Boy SS Lo cual Si tenemos en cuenta De que Si tenés a Noquina Moonbeam En SS Sería lo mismo Que una Herger of the Boy En SS Que la podés tener O sea Ese nivel de pelea Y que entendió Entendió Ah Esto es por las skills Compartidas ¿No? Bien También Hay que tener algo en cuenta Que es un tipo Mecha Y bueno Le podés jugar en contra En algunos Avis Por ejemplo En el Singularities Cuando tenemos al Cangrejito Uno de los jefes Más duros O sea Ya cuando estamos en Lotus o Myriad El cangrejo Es muy duro Y bueno Después tenemos Normalmente a la Saka O Alguno Tipo De algún tipo Que es bastante duro Y que nos juega En contra Hacer Mechas Entonces Ahí dependemos Prácticamente De sus pasivas Y de su DPS Constante Y del team Que estemos Componiendo En base a ella Bien Ahora vamos a hablar Un poco De las menciones Especiales Comenzaremos Por Una de mis favoritas Kiana Night Moonbeam Es un personaje Que se consigue En el huevo del deseo Así que eso Ya le da un plus En su época Principal O sea Estamos hablando De muchísimos parches Antes de que Cuando me miento De la top meta Más o menos Estamos hablando Muy atrás Era un personaje Main DPS Pero actualmente Se lo usa Como support Y sigue siendo Muy buen support Tiene un gran control De zona Gracias a su Parálisis Su daño A enemigos Paralizados Su Time Fracture Su QTE Que genera Time Fracture O que extiende La extensión De Time Fracture También en cooperativo La Ultimate Que también Genera Time Fracture El hecho De poder tirar Dos Time Fractures También En triple S Si no recuerdo mal Es con la evasión Bastantes cosas Todas esas Bonificaciones Ayudan muchísimo También su daño En área Y bueno Como les decía La bonificación A daño A enemigos paralizados Les servía bastante Y te sirve muchísimo Al comienzo del juego Ya después no Porque los bosses Tienen resistencia A parálisis Así que no le haces nada Y perdés muchísimo daño Directamente Entonces ya deja De ser DPS Y está muy bueno Que en SS Comparte habilidades Con Hedgehog De Boy Por lo tanto La potencia a ella Así que el convito De Hedgehog De Boy Y Kena Moomin Para que los tengas En tu cuenta Sirve bastante En siguiente Tenemos a Melee Tienen press Que su SP inicial Y su unificación De daño Le hace un personaje Único Muy usado Muy querido Y siempre hacen el chiste De que es el personaje Que se llena De los corazoncitos verdes Que es para el gacha De amistad Porque todos usan Una May Leighting Impress De líder De compañero Por su unificación De SP Se aprovecha muy bien Con Blas Rose Se aprovecha muy bien Con Fugua Shadow Knight Y se aprovecha Con prácticamente Cualquier Valkyria Que necesite Su ultimate O que sea bueno Para mirar su ultimate Y esos SP iniciales Le otorgan la ventaja Debido a su rol Que es support Claramente support Es fácil armarla Con set free to play Y es un compañero ideal Para los personajes De daño eléctrico En especial los Sai Tipo Teritiri Pledge Por ejemplo O Nautoshudad Ideal La siguiente mención especial Es Teresa Celestial Con su SP inicial Los debuffa El enemigo Y la unificación Hacia los aliados Es una bestialidad Es una combinación De pelotita De cosas Que puede hacer Y que te solucionan Un poco la vida Al menos si tu Valkyria Es de daño físico Si es de daño elemental Seguí de largo Prácticamente Más allá de los cambios En los modos de juego Que hubo En las diferentes actualizaciones En los diferentes cambios Del primer Avis Que eran los 95 pisos Después que nos agregaron El Dirac Después que nos agregaron El Singularity Y quién sabe Que nos van a agregar En el futuro Se sigue defendiendo Bastante bien Más que nada Usando teams En base a daño físico Como Hedgehog de Boy O Black Nucleos Su potencial No se queda atrás Se sigue manteniendo Y sigue siendo Un buen personaje Para tener en cuenta Y el último Para mencionar Y que es uno De mis favoritos Es Fuhua Fenix El cual es la madre Del daño elemental O al menos se la conoce así Es increíble El rendimiento que tiene En Avis Tranquilamente Rinde muy bien Sus ataques cargados Sus combos El que pueda levantar Los enemigos Su bonificación constante O sea que Se va cargando Su barra de daño De elemento fuego Su rápida regeneración De CP Cuando la subís a SS Que desbloquea su potencial Montonazo de cosas Todo que la vuelven Allá arriba Es un personaje increíble Pero bueno Los parches van avanzando Y nuevos personajes Van saliendo Como Hershel of Reason Y por eso Hershel of Reason Está en el top Pero Fuhua Fenix No tiene nada Que envidiar A prácticamente Casi ninguna Valkyria elemental Y se consigue Con el huevo del deseo Se puede armar Muy bien De manera free to play Completamente De manera free to play Puedes hacer bestialidades Con Los guantes De ride Con el set De musician Más que nada O En algunos casos Si no tienen el de musician Antes usábamos Shinway Pero recomendaría musician Hoy en día Si no Cualquier estigma De daño elemental Que tengas Y que armes un team En base a ella Es uno de esos personajes Que si le armas bien Y le equipas un equipo bien Hace one shots Entonces Es una mención especial Muy digna De este top Hay personajes Que dirán Que están afuera Y porque están afuera Por ejemplo Kalen 6S Yo creo que Kalen 6S No la pusieron Por el hecho De que Se rumorea Que hay un Nerf Para ella En el parche 3.4.1 O 3.4.2 Por ahí Ya está en beta Ya está en test Ese parche Pero Más allá de eso También Se la dejó de ver En los top De tanto De Avis Como de Memorial No está llegando A estar al paso De lo que están llegando Del resto de las Valkyrias Se puede usar También Más a un nivel avanzado O se vuelve un poquitito Más set dependiente Para lo que es competitivo Entonces Cap Plus También eso Lo devalora un poco Y bueno No vamos a incluir Valkyrias Que son set dependientes Como Momentos Y otras cosas más Que ya están fuera del tier Estamos hablando De los top 6 De personajes Que son muy buenos De iniciar Empezando de Honkai O a quienes apuntar Cuando estás comenzando En el juego Y bueno Estos son todos Los que he nombrado Son los top 6 Si tienen alguna duda Déjenlo en comentarios No se olviden Que está la fuente En la descripción Y que Bueno Les he dejado mi opinión Si tienen alguna duda Comentarios Y si no Hasta el próximo video Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!